Que el destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida, y en camino voy sin ti. ¿Quién no sabe que es una partida? Solo vine a conocer la vida. Cuando se marchó, se llevó un pedacito de mí, de adentro, nos dejó su sonrisa inmortal, sentida. Cuando vine a entender el adiós, fue cierto, se llevó su vida. Será que la vez sabe cuándo ha de partir, si el árbol sin sus hojas pronto quedará. Sé que los que marchan nunca han de venir, es lo que yo siento aquí en mi soledad. Te llevaste el alma, te llevaste todo, te llevaste el alma, me dejaste solo. Y comprendí lo que es sentirse, solo que existe un camino que hay que continuar. Los gotas de agua nunca son iguales, mientras quien lo dice nunca son igual. De todas formas es distinto el cariño, otros son los años y no es el mismo andar. Y por lo grande que fue tu cariño, juro por mis hijos esto no acabará. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias también. Que en las noches mides de lo eterno, es mi llanto más largo que el tiempo. Y así vivo yo, el dolor, nadie sabe lo que llevo dentro. En la Biblia quedó un salmo abierto, y un día me leyó. Ni un adiós me quedó de su voz, silencio. Adiós me quedó, las campanas el cielo escuchó, dolido. Cual la cita sagrada con Dios, fue cierto. Se acabó el camino. ¿Será que el ave sabe cuándo ha de partir? Si el árbol sin sus hojas solo quedará. Yo necesitaba un poco más de ti. ¿Qué es lo que me duele aquí en mi soledad? Te llevaste el alma. Te llevaste todo. Te llevaste el alma. Me dejaste solo. La última vez que yo te vi a los ojos, nunca imaginaba que ibas a partir. Querías vivir porque de todos modos, aun en la tristeza, tú querías reír. Dimele a Dios que se ha llevado todo, me ha quitado todo, al llevarte a ti. No habrá en el mundo para esconder mis ojos, las noches que lloro porque te perdí. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, también. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer. Adiós mis sueños lindos, adiós a mis vivencias. Adiós mis sueños lindos de ayer, adiós a mis vivencias, mujer.